¿Cómo están? ¿Te reconocíamos con ese antifaz? Ay, es que vengo en modo... Exacto, un día de marzo. Modo discreto, no es broma. Oye, cuéntanos, hace unas horas te anunciaban como conductora, que ahora debutas como conductora en el Festival del Globo. Sí, el Festival del Globo en León. Va a estar súper, súper padre. Para mí es padrísimo porque yo acompañaba a mi mamá que conducía este tipo de eventos y ahora me tocó conducirlo a mí. Sí, sin duda es un peso importante, pero pues estoy muy emocionada. Es mi primer trabajo de conducción ya formal, entonces pues a darle con todo. Eso sí, tengo a la mejor. Oye, ¿y te gustaría inclinar de pronto tu carrera hacia ese lado de la conducción? No es el plan y no es lo que más me llama la atención, pero yo estoy muy agradecida por estas oportunidades, en especial pues con el festival. Creo que es una de esas ocasiones especiales donde pues obviamente me siento pues orgullosa de hacerlo. Me encanta la conducción, sin embargo no creo que es algo que haría pues de carrera. Pero pues si será, qué padre. Oye, te quiero preguntar sobre este rumor de que tu papá pues ya tiene otra novia. ¿Cómo tomas eso? No, perdón, yo sé que te tienes que ir y que te tienes que retirar, pero al final es nuestro trabajo. ¿Quisieras responder algo? Sí, pues al final lo que es, ¿no? Pues al final son rumores. Otra vez no sé por qué se volvió a alborotar eso, pero pues yo creo que ustedes pues lo saben más que nadie que la mayoría de esto pues es solamente rumores. Entonces nos toca a nosotros pues reír y desmentirlo, ¿no? Oye, mía, de pronto no podría ser cansado esto. No sé cómo lo vivan como familia, pero no es cansado de todos estos tipos de especulaciones. Pues de repente sí se hace un hoyito en la panza cuando lo preguntan, pero la verdad es que no te preocupes. Yo sé que al final es su trabajo, lo entiendo, pero obviamente luego sí se hace hoyito en la panza, pero pues uno pues tiene que aprender, tiene que tener la piel gruesa, aguantarlo y pues responder cómo es, ¿no? No es verdad, pues no es verdad. Oye, pero tu mamá nos decía que siempre hablan de ese tipo de temas y que está bien porque eso hace la unión familiar más fuerte. Pues sí, es que pues al final es algo que vivimos día con día. Sería raro que no lo platiquemos, ¿saben? Pero pues lo manejamos bien. Pues al final hemos vivido con esto tantos años que pues uno más pues no es nada. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Gracias.